Señoras y señores No quiero que usted llore una vez más Señora, no crea que fue mi culpa No sabía que ya el amor a usted pertenecía Que construía yo mi vida con su amor Señora, no quiero yo robarle los recuerdos Ni destruir su mundo con mis sueños Ni hacer de mi alegría su dolor Señora, fue triste el enterarme justo ahora Que robó con sus mentiras mi inocencia Con su experiencia conocí yo el amor Señora, mi juventud está desesperada Y mi llanto se derrama por mi almohada Hoy que siento como usted el mismo dolor Señora, no crea que es un acto de heroísmo Que el dolor que siento ahora es el mismo Que su corazón sintió al perder Señora, no quiero yo robarle los recuerdos Ni destruir su mundo con mis sueños Ni hacer de mi alegría su dolor Señora, fue triste el enterarme justo ahora Señora, que robó con sus mentiras mi inocencia Con su experiencia conocí yo el amor Señora, y ahora que el camino es solo suyo El dolor en mis labios es un murmullo Espero que el ame a usted también Señora La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video Gracias por ver el video.